Antes de comenzar con el vídeo chicos, quiero deciros una cosita muy rápida Y es que tengo un canal, por así decirlo, secundario, donde subo vídeos de videojuegos, ¿vale? Un montón de videojuegos, mucha variedad Me trabajo mucho los vídeos que subo a ese canal, ¿vale? O sea, me los trabajo un montón Y ya han bastante tiempo, ¿vale? Así que si os queréis pasar, lo tenéis en el canal en la descripción Y ya está chicos, así que vamos a comenzar con el vídeo ya Y vamos a darle fuerte a la review del capítulo número 2 Y ahora muy buenas locos de YouTube Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo aquí en el canal de Arce Estamos aquí chicos para hacer la review del capítulo número 2 De la séptima temporada de The Walking Dead Este vídeo chicos va a tener spoilers de todas las temporadas Y de todos los capítulos que ha habido en The Walking Dead, ¿vale? Así que si no habéis visto la serie, si no habéis visto el último capítulo Pues lo tenéis que ver para seguir con este vídeo Así que solo os quiero avisar que después hay gente que se come los spoilers y tampoco os plan Yo pensaba chicos que este capítulo me iba a parecer aburrido Que iba a ser una mierda Pero todo lo contrario, me ha parecido un capítulo muy, muy increíble O sea, este rollo de Morgan, de Karol y todo esto Me ha parecido muy, muy guay Sobre todo Ezequiel, Ezequiel es lo principal El tigre, todo esto Ezequiel cuando ha hablado con Karol y todo al final del capítulo Me ha encantado la forma Cómo se ha expresado y todo Ha estado brutal chicos O sea, una... lo que sería una Karol muy abierta Un Ezequiel muy abierto Un Morgan muy abierto Enseñándole al chico ese Clases y todo Como le enseñaron a él A Morgan O sea, muy brutal O sea, el capítulo me ha parecido O sea, le daría un 8 Porque ha estado muy guay Yo pensaba que iba a ser aburrido Como ya os he dicho Pero no, todo lo contrario O sea, me ha parecido un capítulo muy divertido Muy entretenido Después de la trama de Negan Necesitábamos un respiro Sinceramente chicos Me ha gustado mucho Como me lo han dicho O sea, me ha gustado bastante O sea, esto de separar El capítulo del santuario O sea, lo han puesto En el capítulo número 3 Lo del santuario Y lo de Ezequiel Lo han puesto en este capítulo Sinceramente me ha gustado mucho Porque como os he dicho Necesitábamos un respiro bastante grande Porque lo de la víctima de Negan Nos dejó muy tocados a todos Fue como Abraham y Glenn ahí muertos ya Hay que tener un respiro Hay que ver un poquito Lo que pasó con Morgan y todo Y con Karol Y ahora pues ver a Ezequiel ¿No? También Y realmente eso chicos Que sinceramente me ha gustado mucho El capítulo Y voy a decir los aspectos Más interesantes Que me han Eh... Pues apa Los aspectos que más me han gustado Del capítulo, ¿no? Para la gente que no ha leído el cómic ¿Vale? Tengo buenas o malas O yo que sé Noticias increíbles, ¿no? Para aquí Para el mundo de The Walking Dead Y es que no sé si sabréis Que Michonne en el cómic Está con Ezequiel, ¿vale? Y al final del capítulo La gente que haya visto el capítulo ¿Vale? Antes ya he avisado Va a haber spoilers, ¿vale? Así que la gente que Que no se ha caído el vídeo Y no haya visto el capítulo Pues mala suerte, ¿no? Así que como os he dicho Eh... Michonne del cómic Y Ezequiel Eh... Del cómic Tienen una relación ¿Vale? Tienen una relación Y que ha pasado Que... Ha habido una escena del cómic Que es la de Michonne y Ezequiel, ¿vale? Que se parece mucho A la que han tenido Karol Y Ezequiel en la serie, ¿no? Es totalmente Parecida O sea Y si va Esto por el mismo camino Que va en el cómic Con Michonne Pues seguramente Karol se ponga Como pareja de Ezequiel Cosa que me parece Bastante interesante Pero claro Eh... Karol ya tiene pareja Por así decirlo O sea, tiene pareja De dos días Pero tiene pareja Así que no sé Lo que va a ser, ¿no? Es uno de Alexandria, creo Uno que había en Alexandria Pues... Eh... Es pareja de Karol, creo Así que no creo que... O a lo mejor lo deja A... ¿Qué se llamaba? Es que no sé cómo se llama El de Alexandria A lo mejor lo deja El de Alexandria Y se va con Ezequiel Que es lo más seguro Así que yo creo Que va a hacer eso Va a hacer lo mismo Que la misión del cómic Se va a juntar con Ezequiel Porque realmente, o sea... Eh... Karol y Ezequiel Si lo pensáis Forman muy buena pareja O sea, son personas que... Que se entienden bastante bien Obviamente, pues Ezequiel Al final del capítulo Me ha encantado Como le ofrece Creo que una manzana O algo así Con el tigre Va ahí Me ha encantado O sea, me ha parecido increíble Como lo ha hecho todo eso O sea, al final del capítulo Me ha gustado mucho Y claro, él se va a intentar Pues ganar la confianza ¿No? De Karol Para que Karol vuelva al reino Para que Karol vuelva a estar con gente Con personas, ¿no? Porque ahora mismo Karol Quiere estar sola No quiere saber nada de la vida ¿No? Quiere estar ahora mismo sola Y bueno, yo lo entiendo, ¿no? A ver, que sí Que muy guay, ¿no? Todo A mí lo que me daba miedo Era eso Que en la promo vimos A la Karol muy tonta En plan ahí No sé lo que está pasando Pero me encanta Eso que vimos Que después En este capítulo Hemos visto que ha sido un personaje Que ha hecho como Un personaje Por así decir Y yo creo que ya Pues obviamente No le funciona eso ¿No? Porque Zekiel Nada más verla Pues después ha hablado con ella Y ha dicho que Que no ha colado ¿No? Eso está más claro que el agua Así que bueno Pues lo que vimos en la promo Al final no ha sido verdad No está tonta Karol, ¿vale? Está normal Eso de que quiera vivir sola Bueno, se puede entender Pero tampoco es plan Que deje a su grupo ahí plantado Y eso Morgan obviamente Quiere volver a Alexandria Después de una semana Pero Karol Quiere estar sola todavía O sea, no Todavía no tiene las cosas muy claras Así que chicos Espero que os haya encantado el vídeo No tenía intención De hacer el vídeo más largo ¿Vale? Porque o sea Eso mismo O sea Ha sido una trama De Karol Morgan y Zekiel Y ya está O sea, también hemos visto Lo de los salvadores Que también están Con Con Zekiel ¿Vale? También tienen que negociar Y eso con Zekiel Cada semana Cada semana vienen Los salvadores Al reino Y pues Zekiel Todavía como se ve en el capítulo Pues no quiere luchar ¿No? Y cuando yo creo que vea Cuando vea a Rick Y cuando vea a Hiltop También O sea, cuando vea La comunidad de Alexandria Y cuando vea La comunidad de Hiltop También Que todos se juntan Y todo Al final de la temporada Que es lo más seguro Que pasará Al final de la temporada Todos se juntarán Pues Pasará lo que pasa en el cómic No la guerra contra Negan Así que bueno Esto Me estoy alargando mucho ¿Vale? Esto ya lo dejaré Para otro vídeo De predicciones Del capítulo Yo que sé Número 3 Yo que sé Bueno pues Ya está chicos Espero que os haya encantado el vídeo Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo